Desayunito de hoy, avenita con una fresa y poquita mantequilla de maní. ¿Puedo hablar? ¿Hm? ¿Puedo hablar? Sí. 8 below, es con los huskies. Eso fue un buen film. ¿Puedes ver 8 below? ¡Miren qué ricas las tortillas! No me salieron redonditas, pero salen muy ricas. Chicos, para lunch, unos burritos de frijoles. Que están riquísimos. Ahí está todo sucio, pero... Porque estaba haciendo las tortillas, pero bueno. Después a limpiar. ¡Hola, chicos! Oigan, no he grabado casi. Es que hoy fue un día así como que muy relax. Como que estuvimos viendo películas. Dormimos. Hay que aprovechar ahorita que se puede dormir. Y que es el día libre de vida. Y este... Eso que escuchan, le estoy hablando a mi mamá, pero no me contesto. Bueno. Ni modo. Este... Pues sí. Saben que ahorita que estamos encerrados. Y que no se pueden conseguir así cosas. Este... ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Sí. Y que no se pueden conseguir cosas como las tortillas de harina. Ahorita... No se consiguen, la verdad. Tiene uno que ponerse muy creativo. Y pues por eso me puse a hacer. Hice la receta de Marisol Pink. Muchos saludos. Bueno, quién sabe si me vaya a ver, pero... Muy buena la receta. Yo al principio... Cuando vi la receta... Y vi que ya las... Extendí así, pero mucho, mucho, mucho. Así que muy delgaditas. Yo me quedo así de que... Ay, pero ¿por qué tan delgaditas? Pero saben que sí. O sea, quedan bien ricas así delgaditas. Quedan todas... Este... No quedan redondas ni nada. Pero quedan muy ricas. La receta tiene manteca y... Ya saben que con la grasita... Todo sabe bien rico. Y... Pues sí. Hice mis frijolitos que ya tenía rato. Yo que quería hacerlos porque... Ya les había dicho desde ese... No sé qué día yo... Desde qué día yo les había dicho que quería hacer frijoles. Y... Apenas los hice. Pero sí ya. Bien ricos que quedaron los burritos, oigan. Me comí como cinco. En serio, me comí muchos. Es que bueno, también las tortillas estaban chiquitas y delgaditas, pero... No, hombre. ¿Y qué creen? Que... Desde hace dos días... Bueno, quién sabe. Me tengo que pesar otra vez, pero hace... Desde hace dos días... Me pesé otra vez y bajé otro medio kilo. O sea, que ya llevo un kilo. Pero... Ya con los cinco burritos que me comí, quién sabe. Porque también le puse manteca a los frijoles, así que... Pues no. A lo mejor ya recuperé ese medio kilo que ha bajado. Gracias, mi amor. Miren, David me... Me preparó un tecito de limón. Mmm... Limón con miel... Y jengibre, ¿verdad? Trae los audífonos y no me escucha. Mi amor. Oye. No, no me escucha. Papi. ¿Jengibre? ¿Sí? Con jengibre, limón y miel. Para... Ayudar las vías respiratorias del sistema inmunológico, ya saben. Chicos, para cenar un poquito de ensalada y pizza y papas fritas porque hoy es el día que nos portamos mal. Ja, ja, ja. Miren qué rico se ve. ¿Qué más les quería decir? Algo, algo. Oigan, Estados Unidos, no manchen. Ya... Estados Unidos... Es el país con más casos. ¿En serio qué? Yo me quedé en shock. Porque, ¿cómo? ¿Qué onda? O sea... Se han multiplicado mucho, mucho, mucho los casos. ¿En serio? Ay... Gente, si me venden en Estados Unidos, espero que estén bien. Cuídense mucho, mucho, mucho. Sí, hay que orar por Estados Unidos. No me contesta. Es que ahorita estaba hablando con mi mamá. No sé si... La llamada, no sé. El internet a lo mejor ya no les funcionó. O se ocuparía, no sé, por ahí. Pero bueno. Ma, te mando un beso si estás viendo este video. Hablamos otro día. Y, oigan, Samuelito... Ay, ¿por qué no se enfoca? Ok, ya. Y Samuelito ha seguido de súper buen humor. Ha sido un... Ay, es un encanto, la verdad. Me encanta cuando anda así. Pero sí, ya tiene como una semana que anda de súper buen humor, que anda pero bien. Ay, pensé que escuché que lloraba, pero no. Creo que es un... Creo que es un zorro. O sea, este... Sí, oigan, no sé qué es lo que le pasaría esa semana que estuvo así como que... Como que enfadado, como que lloraba mucho, como que no estaba a gusto, no sé. A ver, las que son mamás, cuéntenme. O si ustedes tienen alguna idea de qué era lo que le pasaba. No estaba a gusto, no... Se quejaba mucho, como que se enojaba, no sé. No sé, qué es lo que tienen. O sea, qué es lo que les da a los bebés de repente que se ponen así. No sé si serían los dientes, porque los dientes ya le están como que dando molestias. Pero igual le dábamos mordederas, le poníamos un gel que venden por acá. Que les... Pues sí, que les hace como... Les alivia el dolor. Y pues, o sea, no, como que no le hacía. Entonces, no sé. Y les digo, de un día para otro estaba así, pero de bien humor. O sea, de buen humor. Y yo así como que, wow, qué bueno. Y hasta pensé, dije, seguro nada más va a durar un día así. Pero no, gracias a Dios, gracias a Dios que ha durado así, pero bien. Tan lindo mi Samuelito, la verdad. Y este... Y pues ha hecho las cosas más fáciles. Porque imagínense, o sea, encerrados y con bebé llorón. Pues no, o sea, muy difícil. Y bueno, lo que ven acá atrás... Ay, es que como que escucho un bebé llorar, pero no es Samuel. Porque el monitor no, no, no. Siempre tenemos el monitor y no, no. Siempre que llora se escucha. Acá tengo los pañales. Bueno, los insertos que le pongo a los pañales. Los cuelgo aquí donde está el calentón. Porque si los cuelgo en la cosa esa donde normalmente cuelgo la ropa. Que miren, deje les enseño. Por si no sabían. Por si no habían visto dónde cuelgo yo la ropa. Porque como no tenemos jardín... Bueno, no tenemos acceso al jardín. Solamente los vecinos de abajo. Miren, esta... Este es el tendedero que siempre usamos. Si tiendo yo a ir esos insertos. Están muy gruesos. No, no se secan. O sea, se secarán en unos tres días. Y en cambio, si los cuelgo aquí en el calentón. Se secan pues al día siguiente. O sea, ya están secos. Y este... Estos también son otros insertos. Así que todos los pongo así en el calentón. Por eso siempre en los videos así como que están saliendo... Se ven así cosas en los calentones. Porque yo tengo que estar lavando casi diario. Más bien diario. He estado teniendo que lavar los pañales. Porque si no, no me doy abasto ya. No me doy abasto. Pero... Saben que ahora que ya me he visto en la necesidad de usar los pañales. Los de tela. Usarlos más seguido. Ya me están gustando más. Porque antes no me gustaban tanto. O sea, sí me gustaban pero... Como que no les agarraba la onda. Ya les agarré la onda súper bien. Ya ahorita me duran... Tres horas más o menos. No se les sale nada. O sea, no se moja su ropita. Este es Samuel. Y ya como que Samuel se acostumbró. Y antes pues como... Los pañales desechables pues uno los podía conseguir súper bien. Pues como que me atenía mucho a eso. Y como que me... Me confiaba. Aunque no necesitara usar desechables los usaba por comodidad. Pero no. Ya ahorita ya... De tela y desechables solamente en la noche. Y saben que igual... En mi conciencia me siento mejor. Porque sé que estoy cuidando al medio ambiente. Entonces... Sí. Está muy bien. Igual... Les podría explicar. Qué era lo que yo estaba haciendo mal. Que ahora... Ya me funciona. Es más, déjenles muestro. Para que... Por si ustedes también tienen pañales de tela. Y a lo mejor no están tan a gusto con ellos. O... O... Como que ven que no les están funcionando. Pues para que sepan, ¿verdad? Bueno. Los que yo tengo... Son así de bolsa. O sea... Tú les metes los insertos. Y... Lo que yo he estado haciendo diferente desde la última vez que les mostré. O sea... Yo cuando se los mostré... Yo les dije que... Yo ponía dos insertos así. De estos. Los metí adentro. Hagan de cuenta que esto es adentro. Que ya están adentro. Los metí así. Y yo ponía otro inserto. Que estos son muy delgaditos. Los ponía... En la parte de aquí. Que esta sería la parte de enfrente. La que va así enfrente. Pero obviamente esto adentro, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que así, de esta manera. Y ahora lo que estoy haciendo... Igual. Dos insertos de estos. Pero... Uno de los insertos lo doblo yo así. Y el otro lo dejo así, normal. Y así los meto. Así los meto yo. Hagan de cuenta que están adentro. Porque esto, lo que está doblado, le va a dar más absorción. Y ya con esto que está así... Pues... Más, ¿verdad? Entonces, esto me ha ayudado muchísimo a que absorba bien más pipí. Y... A que no se salga la pipí. Y aparte, lo que he estado haciendo. Que yo pienso que también ha estado ayudando a que no se salga la pipí. Es de que ahora... Bueno, hagan de cuenta que están las piernitas de Samuel. Hagan de cuenta. Que están así. Ay, es que no sé. No sé cómo explicarles. Hagan de cuenta que así están las piernas de Samuel. Y ahora lo que hago es como que... Meterlo así bien en el pañalito que... Que se acomode bien así en la ingle. ¿Sí me entienden? Porque antes como que se las ponía así como que... Más afuera de la ingle. O sea, como que era más bien alrededor de las piernas. Y no tiene que ser en la ingle. Que esté así metidito. Como cuando te pones un calzón. Que está así. Este... Y eso me ha ayudado muchísimo a que no se salgan. Entonces, sí. Doblado uno de los insertos. Para que tenga más absorción. Y este acá. No sé si esto también funcione con niñas. Porque pues ya ven que los niños pues van a ser de la pipí. Más que nada en la parte de aquí arriba. Las niñas pues van a ser de la pipí como en la parte de media. Entonces a lo mejor si tienes una niña. Tienes que poner el inserto más abajito. O sea, uno de los insertos más abajito. Y ya esté pues así. No sé. Ya cuando tengamos otro bebé. Si es niña. Pues puedo yo probarlo. Y a ver. Ya les contaré cómo me va. Pero sí oigan. Estoy muy feliz. Y ya ahorita. Lo que estoy pensando es que ya. Así este. Así salga a un lugar desconocido. Ya para cuando todo esto se acabe. Cuando ya podamos salir. Y socializar a gusto. Estaba yo pensando que ya ahora sí. No le hace que salga. Y que no sepa yo si voy a tener donde cambiarlo. Este. Ya sé que sí le duran bastante. Entonces este. Ya le voy a poner. Pañales de tela durante el día. Y ya nada más de. Desechables en la noche. Aparte de que ayudan al medio ambiente. Pues. Se ahorra uno dinero. Muy muy bien. Alguien me dejó en los comentarios. No me acuerdo quién fue. Que una idea súper. Ay. Súper. Súper linda. De que con este pañalito. Y con unas orejitas de Miki. Uy. Para Samuelito. Me encantaría. Ay. Se vería bien lindo. Con unos guantes yo creo. Y unos. Unos zapatitos. Ay. No sé. Estaría pero lindo. Estaría muy lindo. Sí. Eso es lo que les puedo explicar. Porque si me han dicho. Si me han dejado un. Este. Un par de comentarios de aquí. Oye. Pues darnos un video de. De los pañales de tela. Mejor los mando a la. Al canal de Mariana. Que siempre les ando diciendo. Pero pues. Eso les puedo explicar. O sea. Más o menos. Ahí a grandes rasgos. Y bueno chicos. Yo creo que. Ay. Me lastimé el dedo. Ajá. Sí. Sí. Ya me acordé. Lo que les iba a decir. Mi hermano. Él. Trabaja en el gobierno. Bueno. Él trabaja para el gobierno federal de México. Y él me ha estado mandando unas fotos. De una actividad que tuvieron. Ahí en la. En su oficina. Y este. Me dio mucho gusto. Ver que los trabajadores. Estaban así. Bien separaditos. Sí. Les voy a enseñar la foto. De cómo. Ellos están. Están cumpliendo con. Con las reglas de seguridad. Están muy. Están muy aplicados. En eso. De cuidarse. De la. Distancias. Distancias. Y también. Cuando estaban dando los apoyos. A los. A los. A las personas. De la tercera edad. También. Ahí los tenían sentados. Así separaditos. Muy bien. Muy. Muy bien. La verdad. Es que me da muchísimo gusto. Que estén. Haciendo ese tipo de cosas. Que estén bien. Poniéndose las pilas. Muy bien. Ni México. Podemos con esta. Vamos a salir de esta. Así que ustedes también. Oigan. No se. No se confíen. En serio. Más vale prevenir. Que lamentar. Ya ven. Bueno. Ya saben. Más vale prevenir. Pero bueno. Ya. Se me cuidan mucho. Nos vemos. A la próxima. Nos vemos. En el día. Catorce. Creo que es el día catorce. Bueno. Nos vemos. A la próxima. Se me cuidan mucho. Y que Dios los bendiga. Bye. Tragado. Tragada. mira alrededor. Qu psi. Federaliz. Baños de nuestros. nhân Д